Balance entre el trabajo, la empresa y la vida personal. Todo el mundo dice, no, es que hay que buscar un balance, no tienes que ser puro trabajo, no tienes que ser pura familia. Yo le digo, eso es normalmente de personas que no tienen empresa y que no han arrancado un proyecto nuevo, y menos en restaurantes o en negocios gastronómicos. Cuando uno está creando una empresa, no existe el balance, existe una cosa que es completamente diferente, que es la integración. La integración entre el trabajo y la vida es completamente difícil y prácticamente imposible separar lo que es trabajo de lo que es vida, porque uno, el negocio, se le vuelve su hijo, su proyecto, sobre todo en las etapas iniciales. Y el que no tiene empresa no entiende esto, que uno todo el tiempo está en función de crear y desarrollar cosas para el negocio, en atender los retos, pensando en cómo lo va a hacer crecer, pensando en cómo va a solucionar ciertas cosas, pensando en cómo va a atraer más clientes. No entienden que cuando uno llega a casa, cuando se acuesta, cuando se está duchando, está pensando en eso todo el tiempo. Entonces dicen, no, pero es que usted es un workaholic adicto al trabajo. Y yo, no, es que estamos tan integrados entre la vida personal, la vida familiar, que realmente no hay cómo partir una raya. No hay cómo decir, ok, ahora voy a estar en modo solamente familia, ahora estoy en modo solamente trabajo. Y muchas veces en estos negocios, la familia trabaja con ellos. Y hay miembros de la familia que están trabajando con ellos, parejas completas que están haciendo ese proceso. Más allá de buscar separar la vida laboral y la vida familiar, busque una integración sana que le permita compilar ambos mundos, porque usted no está dividido. Usted realmente lo que está es integrado. Usted necesita integrar su familia, vincularla al trabajo, vincularla a los procesos, vincularla a los retos, también a las alegrías. Y eso va a hacer que los proyectos gastronómicos sean de todos y tengan más chance, más posibilidad de salir exitosos y ser duraderos en el tiempo.